Empresarios que conforman Mercosur en el capítulo Táchira apoyaron la restricción de divisas para Fede Cámaras. Creen que esos recursos no son destinados en la inversión de materia prima. Javier Faría nos amplía. Quienes conforman el Mercosur en Táchira apoyan al gobierno nacional en restringir las divisas al empresariado. Confían en que se deben adquirir con la exportación de lo que se produce en Venezuela. Lamentablemente pagan justos por pecadores. Algunas empresas asumieron o recibieron grandes cantidades de dólares y no fueron utilizados para su producción real. Obviamente con una complicidad de muchas personas. Informaron el fortalecimiento de sectores de la agroindustria, textil, automotriz y del café con acuerdos suscritos con Brasil. Aseguran que el desabastecimiento no es por falta de producción sino por contrabando. El kilo de café para esta obra en este momento en Cúcuta cuesta 1.350, 1.400 bolívares con el peso como ustedes saben de 9.5 a 10. Como está. Y aquí está regulado en 46.66. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Benevisión.